¿Qué pasa con Diego Reyes? Tras ver culminado su ciclo en el puerto, Diego Reyes podría llegar al Fenerbahce de Turquía bajo las órdenes del técnico holandés Filip Koku, según la prensa turca. Las ofertas por el defensa mexicano rondarían los 2 millones de euros al año a cambio de tres años de contrato en el conjunto de Estambul y el tiempo para que el jugador tome una decisión estaría por agotarse. Después de publicar una foto en Instagram, varios fanáticos del Fenerbahce le han pedido a Reyes que acepte la propuesta de llegar a militar a su país. ¿Qué pasa con Diego Reyes? Los jugadores aún no han librado al descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0-0-1-28 Configuración desactivado HDHQS de lo polémica en Alemania por decisión de Osil de abandonar Selección polémica en Alemania por decisión de Osil de abandonar Selección AFP ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado al descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por Título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Corrafuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente Soledad Presidente en la serie X-1 X-1 ¡Suscríbete!